Río de Janeiro Río de Janeiro Río de Janeiro Muchas personas y muchos turistas no deben saber que en Río de Janeiro existe metro. Como me pasó a mi y le debe pasar a muchos turistas Así que en el día de hoy te voy a contar como es viajar de metro en esta ciudad maravillosa ¿Es seguro viajar de metro en Río de Janeiro? Bueno, todos los detalles en el video de hoy De hecho es el medio de transporte más seguro que existe acá en Río de Janeiro Para una ciudad de casi 7 millones de habitantes sin dudas en horas pico en anillo pico no te recomiendo andar de ómnibus o andar de auto o de carro acá se dice carro Bueno, antes que nada existen tres líneas tres líneas de metro pero solamente se usan dos colores porque está el rojo y está el verde el verde es el que va a la zona norte de la ciudad y el rojo pasa por la zona azul hasta la zona oeste barra datichuca si estás en la zona azul casi seguro que siempre te manejes con el rojo ahora si ya me quiero ir por ejemplo a la zona norte ahí me tomo el verde pero ahí está el el quiz de la cuestión donde mucha gente se confunde o se pierde ¿Por qué se pierden un poquito? porque en algunas estaciones especialmente desde Botafogo la estación de Botafogo hasta la estación central en esas estaciones son compartidas entre las dos líneas así que nada presta atención entre las estaciones Botafogo y Central do Brasil entre esas estaciones ahí pasan dos líneas diferentes de metro igual nada si te tomaste mal te bajas y te volvés para atrás bueno y como dato curioso sobre los sobre Metro Rio es el segundo más grande de Brasil ¿Cuánto cuesta el metro? ¿Cuánto cuesta el pasaje de metro? está entre los más caros de Brasil es muy caro para lo que sería el promedio acá en Brasil son 6.50 reales bueno y y para poder desplazarte digamos dentro del tren dentro del metro dentro de los colectivos tienes que comprarte sí o sí tu tarjeta de Rio no sé si se va a ver bien a ver bueno esta tarjetita lo compras dentro de las estaciones de subte de metro digo y también lo puedes comprar en la Central do Brasil o también en las tiendas de Rio lo puedes pagar con dinero en efectivo o con tarjeta de débito no acepta tarjeta de crédito solamente para hacer recargas pero lo haces por la aplicación que te lo bajas en Play Store te bajas la aplicación en Play Store si cadastras tu tarjeta y nada te haces la recarga por la aplicación o como te decía con tarjeta de débito en las estaciones de metro y de tren bueno y con esta tarjetita como está escrito acá puedes viajar de ómnibus de BRT que sería el metrobús de BLT que sería el tranvía ¿sí? de tren de metro bueno como ya sabemos de barca que puedes viajar de barcos ¿sí? y complementar que serían las trafics las combis bueno así que puedes viajar por todas partes bueno menos en avión gente esto no paga bueno ¿cuál es el horario de funcionamiento del metro río? ¿sí? de metro río funciona de lunes a sábado desde las 5 de la mañana hasta media noche y domingos y feriados hasta las 11 de la noche ahora ¿cómo me desplazo? ¿cómo yo sé viajar? ¿cómo es el tema? bueno simple vamos a suponer vos estás en Copacabana que es el barrio más así elegido por los turistas estoy en Copacabana acá las estaciones de metro no es que están muy próximas unas a las otras están como que bien distanciadas y digo me quiero ir a Ipanema te tomas el tren el subter digamos sentido jardín oceánico que sería yendo hacia Parra de Tijuca entonces si estás en esa zona de Copacabana y quieres desplazarte para Parra de Tijuca Ipanema perfecto te tomas el tren mayores problemas no hay como perderse es bastante fácil pero donde está la confusión de mucha gente es cuando ya se quiere ir para el centro o hacia la zona norte ¿por qué? porque si estoy en Copacabana me tengo que tomar dos dos subtes dos trenes dos líneas porque el rojo que pasa por Copacabana no llega hasta el Maracaná por ejemplo vamos a suponer que quieres conocer Maracaná y estás en el en Copacabana te tomas el el tren el subter te tomas el metro el rojo jajaja y te bajas en cualquiera de las estaciones que tengas a partir de Botafogo en adelante hasta central te tomas el verde es un poco complicado porque yo nunca vi por ejemplo en tipo yo pongo como ejemplo en Buenos Aires tipo al día no había estaciones de trenes donde pasen dos líneas diferentes no había eso entonces por ejemplo acá pasa eso y es medio confuso te tomas otro tren te tomas el verde la línea verde mira los carteles que está todo indicado ahí bueno siempre que te quieras ir por ejemplo a la zona norte Maracaná o la zona por ejemplo que es muy también visitada en la zona de shopping américa zona de madurera zona de peña toda la que es todo lo que es zona norte sí o sí vas a tener que hacer un transporte de metro de línea de metro te pasas del rojo al verde y lo mismo que a la vuelta porque ese tren la línea verde que viene de la zona norte no llega a Copacabana ahí mismo donde te bajaste tomas el otro y no hay como perderse hay también otras líneas acá como les decía tenés también el tranvía que es muy lindo muy moderno que también te con eso te desplazas a otras zonas de la ciudad como sería por ejemplo el bulevar olímpico ya saben que si tienen alguna duda alguna pregunta me lo pueden dejar en los comentarios que yo con mil gustos los voy a responder nada llegamos al final del video así que no olviden suscribirse al canal dejar un comentario en el video y un like que me voy despidiendo también de ustedes nos vemos la próxima semana a la misma hora de siempre por el mismo canal chao y acá también les voy a mostrar el acá dice mapa metropolitano de transportes bueno y esta es la línea del metro acá hasta bueno hasta acá y continúa el otro hasta acá Pabuna estos son líneas de trenes esto sería el BRT como dice acá líneas de barcos a Niterói acá está el aeropuerto a el otro aeropuerto que está acá Santos Dumont con acá en fin con acá no 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 allemaal nos c 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.